Hugo Narváez, el profesor de agricultura del Colegio Alas, acá en Jamundí, en el Paso de la Bolsa. En esta oportunidad estamos con Hugo Narváez y con Sofía Tobón. Sofía y el grupo que nos está acompañando son de sexto o primero de bachillerato. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que hacemos con este grupo? Si vimos que los de preescolar estaban pues sembrando cilantro, entre eso ya aquí menos que el nivel va creciendo, ¿cómo es con ellos ahora? Bueno, con los niños ya más grandes, el proceso que hacemos es de cuando vamos a sembrar es primero preparar abonos. Tenemos que tener primeramente los abonos para poder sembrar. Entonces empezamos con un abono que se llama bocachi, tipo bocachi. O sea, partimos de un hecho, Sofía, es que la idea no solo del colegio sino del planeta. Nosotros nos desenganchemos, nos olvidemos de los químicos. Que podamos demostrar que con abonos orgánicos podemos producir no solamente los mismos sino mejores productos, más sanos, más alimenticios. Por ahí empieza la motivación para que este abono realmente sea valorado, lo trabajemos con cariño y lo utilicemos racionalmente. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Estamos utilizando también caldos orgánicos para después reabonar los cultivos. ¿Qué cultivos trabajan con este grupo que son los más grandes? Bueno, estamos trabajando el maíz, el zapallo, la yuca, el plátano. En este piso térmico de Jamundí, ¿qué es lo que mejor se da? Aquí estamos jugando con los cultivos porque aquí estas son partes muy bajas, porque aquí los cultivos que dan es la caña y el arroz por lo regular. Esto es como una enseñanza para los muchachos para el futuro. Para usted, ¿qué es de puertas para afuera cuando sale de este colegio y llega a su casa? Allá, ¿cómo ha proyectado lo que ha aprendido aquí? Nosotros, como yo vivo en la buitrera, allá también tenemos algunos cultivos. ¿Qué cultivos tienen? Maíz y arroz. ¿Cuáles de esos cultivos usted realmente los está monitoreando, los está haciendo el seguimiento? El arroz. El arroz. ¿Y aquí no tiene arroz para hacer el ejercicio o aprendió allá? Aquí también a veces. Aquí también a veces se hace. En las salidas, ¿qué hacemos? ¿Las salidas es a dónde? El cuarto, a los oficios, quinto el valle, sexto. Al valle del Cauca, ¿no? Contémosle bien. El tercero oficio. Tercero oficio, cuarto de valle. ¿Qué es oficio? Sí, donde cultivamos, sembramos. Ajá, luego. De ahí va la salida. Ajá, al valle, al valle del Cauca. De caballos, corría libre está el viento por montes de rosa. Pues este programa Sofía no solamente lo ve el suroccidente de Colombia, sino que por YouTube lo puede ver cualquier persona en el mundo. ¿Qué mensaje le da usted a los niños del mundo hoy que estamos pensando en que si no sembramos, la población no va a ser capaz de sobrevivir? Pues yo ya dije, entonces quiero que también hable. Pues gracias Sofía. Quiero decir que si no sembramos también podemos parar de comer, porque ya mucha de nuestra tierra es importante para todos los sembrados del mundo. Porque la mayoría de lo que ingerimos son vegetales. Y sin la siembra de los campesinos buenos que no utilizan pesticidas o insecticidas, comemos cosas como zanahorias muy ricas, tomates, lechuga, maíz, que nos pueden servir para nuestro crecimiento y para la alimentación del mundo que nos ayuda a movernos y seguir en el reinado de los humanos. No, pues con ese discurso tan maravilloso, con un aplauso muy especial cerramos el grupo de quinto. Sexto. Ah, están pilas de sexto. Primero bachillerato que está ya con las manos metidas en el futuro del planeta. Muchísimas gracias a todos ustedes.